Re hola tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo pasar vuestro capital de la plataforma de Paypal a la plataforma, en este caso de Pioneer, de una manera muy fácil y sencilla. Lo vais a entender en muy breves pasos, no os quiero entretener mucho más. Si queréis abriros una cuenta dentro de Payoneer o dentro de Paypal con beneficios asociados, os los dejo en el primer comentario. En el caso de Payoneer, podrás recibir hasta veinticinco dólares cuando realices un depósito de hasta mil dólares en tu cuenta que te crees con ese link. Y en Paypal, si no recuerdo mal, podrás tener hasta diez dólares cuando te crees una cuenta y realices una transacción. Si te queda alguna duda a lo largo del video tutorial, pregúntala en los comentarios porque comenzamos a toda leche. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y en este video tutorial, lo vamos a hacer desde el ordenador, el proceso es exactamente igual desde el teléfono móvil, pero quiero que lo entendáis. Como veis en mi pantalla, en este caso, tengo la plataforma de Paypal abierta en una pestaña y la plataforma de Payoneer abierta en otra, como estáis viendo. Los otros, lo primero que tenemos que hacer es vincular la cuenta bancaria, en este caso de Payoneer, con la de Paypal, y por eso lo que tenemos que hacer es irnos a la parte de mi cartera, en la parte de Paypal, que es donde estoy yo, pero voy a irme para que lo veáis por defecto vosotros. Al principio, nos vamos a mi cartera, como estáis viendo, y una vez estamos aquí, le vamos a dar a vincular cuenta bancaria, ¿vale? Aquí vamos a tener que meter el número de IVAN, nos ponen los países con IVAN admitido, en este caso, el IVAN de la zona euro es belga, en este caso de Bélgica, o sea que está aceptado, no hay ningún problema al respecto, y para eso lo que vamos a tener que hacer es irnos a la plataforma de Payoneer, vamos a tener que darle directamente a bancos y tarjetas, y aquí vamos a tener que darle a cuentas receptoras. Una vez le das a cuentas receptoras, nos vamos a la zona euro, a la eurozona, que nos lo pone aquí, vamos a darle a ver detalles, esto estará censurado por privacidad, lo que tienes que hacer es copiar el IVAN directamente, le das a copiar, nos vamos a PayPal, lo vamos a pegar aquí, le damos a aceptar y vincular, y una vez le has dado, vas a tener que confirmar tu identidad, nos van a enviar una transferencia de muy poca cantidad de dinero, en este caso, a la plataforma de Payoneer, en este caso, de unos setenta centavos, cincuenta, pero bueno, básicamente lo hacen para que luego tú confirmes la cantidad que te ha llegado, y de esta manera se vincule correctamente, de una manera segura, ya que ellos quieren verificar que eres tú el propietario de esa cuenta, y no es otra persona, no te van a dejar realizar estos retiros o estos depósitos o transferencias de Paypal a Payoneer, hasta que no confirmes tu cuenta. Por eso, desde Paypal, dice, solicitar depósitos para confirmar la cuenta. Aquí nos van a enviar dos pequeños depósitos, vamos a solicitarlos, y como os comentaba, nos llegará. Aquí aparece el cuenta de Banking Circle, que es básicamente la de Payoneer, y dice que en un plazo de uno a dos días, nos enviarán un pequeño depósito, como os comentaba, de menos de cero coma cincuenta euros, que recuperaremos una vez, pues bueno, en una retirada, cuando lo recibas, ¿vale? Por eso, vamos a tener que esperar, viajar en el tiempo, y volver al cabo de uno o dos días, para poder vincular, acabar de vincular la cuenta de Payoneer a la cuenta de Paypal, y luego realizar el retiro. Por eso, te vas a suscribir, viajamos en el tiempo, y volvemos. Ipso facto. Bien, tigres, ya nos ha llegado el depósito, vamos a verlo en la pantalla. Como estáis viendo, vemos que han llegado dos depósitos de Paypal. Nosotros, una vez nos llegan, básicamente, tenemos que verificarlo dentro de nuestra cuenta de Paypal. Para eso, nos vamos a la parte de mi cartera, y le das a verificar. Yo lo acabo de verificar, o sea, que ya está verificado totalmente, ¿vale? O sea, ya tengo Banking Circle, la cuenta en este caso de Payoneer, totalmente verificada. Te vas suscribiendo, mientras tanto, y una vez estamos en panel, lo que tenemos que hacer es darle a transferir dinero, ¿vale? Estos doscientos dos, estos doscientos coma cero dos euros. Vamos a darle a transferir dinero, vamos a darle a transferir a cuenta bancaria, ¿vale? A nuestra cuenta bancaria, y aquí elegimos la que acabamos de verificar, en este caso, Banking Circle. Vamos a darle a siguiente, vamos a darle a siguiente otra vez, el importe a la transferencia, el saldo de Paypal disponible, bla, 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 vale, elegimos todo lo que tenemos. Vamos a tener que verificar con un mensaje al móvil, y una vez lo hemos verificado, se confirma la identidad. Vamos a darle a transferir, vamos a comprobar que todo está correcto, la transferencia es gratis, ¿vale? En este caso, porque es una transferencia a una cuenta bancaria con Iván europeo, y dice, tus doscientos euros están en camino. Bueno, descárgate la aplicación, no me interesa ahora mismo. Entonces, nosotros vamos a tener que esperar a que este dinero, que obviamente ya no está aquí, aparezca en Payoneer. Por eso, vamos a tener que esperar al siguiente día laborable para que nos aparezca nuestro capital dentro de la plataforma de Payoneer. Volvemos a viajar en el tiempo, y volvemos ipso facto. Bien, tigres, pues, después de este viaje en el tiempo, como veis en mi pantalla, ya hemos recibido en este caso los doscientos coma cero dos euros desde Paypal, totalmente gratis, y lo tenemos dentro de nuestra cuenta en euros dentro de Payoneer. De esta manera, si te ha servido, dale un mega like, mirate este otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las finanzas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien. ¡Suscríbete!